Un punto interno, que paga el orientamiento de Cáceres, sucesivamente si van a Grondela, paga Grondela, si van a Pueño, paga Pueño, o sea que no es cierto lo que está diciendo el alcalde de Vigo. Vigo disfruta la tarjeta metropolitana, por eso impidimos a un ciudad de Vigo que se integre en la área metropolitana con las pombas, que sería avanzar, un tema muy importante para evitar todos estos problemas que estaban sucediendo en este momento. O juez en el auto fue bastante contundente, en más o cita textualmente, que no afecta solamente a los vecinos de Xatena ni a los de Rondela, sino que afecta a toda la área metropolitana. O sea que el consejo de Rondela, con su argumento jurídico, benefició a todos los consejos de la área metropolitana. Entonces fue una decisión aceptada por el alcalde del equipo de gobierno, los consejos jurídicos, para que esto se paralizara. Entonces, bueno, en estos momentos estamos, por ejemplo, yo puedo decir, las tarjetas que hay en los consejos que están en este momento, no vais aceptar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, las tarjetas que tienen 12.300 tarjetas metropolitanas. Moana ten 5.700, en Rondela ten 4.700 tarjetas metropolitanas, que disfrutan, disfrutaban, hasta que se planteó este problema y la tarjeta verde que habían tenido. Con ese auto volven a recuperar esa tarjeta verde que tenían antes. Entonces, lógicamente, volvemos a un momento de antes. O alcalde de Vigo, creo que no hacemos estudias, que sigue insistiendo que o árbol de Teilo es solamente torre Vigo, aunque te vais a hacer una tarjeta especial. Creo que está en vivo, claro. No me sigo en el alcalde de Vigo, yo manifestamos, que tenía altura de vidas, porque es un presidente de la Fundación Constitucional de España, que representa todos los consejos. Él había que, de alguna forma, tratar de que esto no sucediera, sino potenciarlo, pero a disputas que hay, no sé que el problema puede ser, pero el señor Feijó, de alguna forma están parando todos los ciudadanos y ciudadanas de Rondela en la área metropolitana. Por lo tanto, esta plataforma hizo un trabajo y reuníse con oito concejales, con oito concejales, que no han recibido, con el señor alcalde de Vigo, a pesar de haber enterado a veces, en donde hay distintos correos, tampoco han recibido o de Corriño ni o de Nira, a pesar de intentarlo, pero, bueno, de alguna forma, él es a la que teñen una responsabilidad porque a quien teñen que representar es el consejo de vecinos, no el suyo partido en este momento, porque aquí son perjudicados, somos los vecinos. Ahora, con este auto, el consejo de Rondela, salen a que cidaos todos. Ahora todo el mundo, se no tiene problema, pero el primer paso que no veo fue el consejo de Rondela, pues, al menos podía dar otro consejo de estilo. Lógicamente, no estamos lidiados o transporte metropolitano de la Sechapela, un tema que vivimos lidiados de fai mitísimos años o transporte metropolitano, dentro o transporte público en Sechapela, dentro os seis que viña a Sechapela, dentro os guirons y desde muchas de las años atrás. Lógicamente, estamos vinculados, pero, o que queda claro, es de que quien resolveu o problema na área metropolitana fue el consejo de Rondela. A pesar de que había manifestación de que el alcalde era el responsable que no pagaba, que era el responsable porque no iría a hacer un convenio conmigo, Carlos había un informe xerítico y decía todo lo contrario, que él no podía a hacer ningún convenio con nadie porque era donde era no era un defecto de derecho, sino que era un tema íteral. Entonces, lógicamente, ningún partido político iba a firmar eso. Entonces, queremos que era claro de que as cousas, cuando vean, le van avanzando, se van poniendo cada uno en su sitio. Entonces, lógicamente, todos aquellos que, de alguna forma, impegaban a bancar para que firmase unha serie de manifestacións, unha serie de posturas, creo que sí, eran, se deberían ser un poco más amenazos, encima de los que estaban se equivocados, e usted teñaba. Porque realmente es unha serie. O sea, asistimos a asambleas lamentables porque o que hay que dialogar en este sentido común cuando se presenta un problema. O problema que era, non é un problema a corto plazo, sino é un problema de largo, sobre todo, en que este ano que estamos a los cintas para el electoral. entón, isto vai ter no tempo, esperemos que a ver que a ver que a ver que a reflexione, pero, o dudo que reflexione, é que veo hasta un brazo que se sente, veo que dixeram todos os atardos, que se sentara a falar e a grabar. Entón, este é o que a plataforma vai seguir, nos temos preparado, pois, a través do asociación de empresarios de Arroncela, vamos a tratar de tener unha reunión coa asociación de comerciantes de Vigo, porque aquí o que hai que buscar é o diálogo, e non, como dixía el princesa, que nos entrendemos no dicinhas vosotros, que é o que buscan a luz, como dixían a vosotros, España non roba, pois, a cousa, temos que imitar que isto suceda entre, por menos, entre Chapela, a era metropolitana, con o resto do vizinho de Vigo. Entón, nos tratamos por todos os medios de dialogar e buscar puntos de encontro para asociación a esta obra. Bueno, eu vou informar un pouco tamén o que, a problemática que teñen neste momento os vizinhos da zona de Morazo. Bueno, buenas tardes. O primeiro, César Paco, se hubere desavisado antes de que teñemos un grupo distinguido, afectaba a opinión en la foto. Pero bueno, disculpe, o detalle, a plataforma naceu en Moaña coxetivo de, como me dicían antes os meus compañeros, de que dunha maneira definitiva, consellecido, integrar ese xa, por fin, área metropolitana en todas as asortentes, cultural, transporte, infraestructura, en fin, o que todos queremos, que é progresar. Dende o borrazo que temos dentro de un tempo a unha taxeta, a taxeta azura metropolitana, pola cal cangas aporta 105.000 euros en Moaña 50.000, bueno, agora sei que non dé a 26.000, perdón, 40.000 euros a ese fondo, a ese plan que está paralizado, do cal sóbigo beneficia se. É dicir, vostedes non poden vir a nosas playas, pero os de Vigo sí, gratis, claro, gratis. Dicía e atraso o alcalde de cargas que desa maneira o carín tanto a caballero ou a taxeta a Xvigo que ia cobrarlle un imposto especial e caballero decía, bueno, podemos negociar por interés de que la prensa. Entón, non entendo por qué desta situación, por qué vostedes, sobre todo, a xente de Chapela que máis acertada está, xa que a viña a viodómitra xa pasa por de ponermos as casas, como impusiste que este señor detrás de un despacho montes esta película. Pero, bueno, nos hacemos nese senso de que non podía ser que nos quitaran ese pequeno dereito que tiñamos, a taxeta verde, agora a Paz Vigo, e, bueno, esa pequena bonificación. Como ben dicían antes, César de Paco ou a área metropolitana tiñan no seu plano un investimento de 2 millóns de euros por la parte da Xunta para que todos os consellos da área metropolitana integraranse dunha manera xa efectiva. O consello de Vigo está a negarse, lo que busca é non poder humanizar Vigo pola vosa culpa. Isto, mi puto caso. Hablan de Plata. Para que nos vamos engañar? Xa todos somos mayorciños e sabemos o que hai. Nunca teñan despregoña ninguna en que o novitraxa e dixen que son de una tandela. Por favor, faltaría máis. Una tanda tan bonita non pode perderse unha xe de tambor. E acaba que non quede ben. Por donde le quepa. E dixen, que non ninguén pos diga que pola vosa culpa non se pode valentar a humanizar. O caballero ia humanizar Vigo agora, acordouse, si esa famosa partida que non pode empregar pola auto do xuez. Un xuez que se basa en moitas leis. Non na do 2016 aprobada pola xunta. Pero bueno, deixemos non o discurso populista, a la el, se que en el diálogo non estamos aquí, sempre. Esta plataforma que defendeu sempre é a votar a día do diálogo, non coñera a manda ia a la cabeza e un coñetero nos dentes ir a por todas e se non serve de nada. Cando a que chega gritando pola toda a porta, que fase, pechala, non fase de caso. o que buscamos era todo o contrário, que abriran as portas, as portas dos concellos, non tenes votar a luta má. E desde aquí hizo moaña que le agradeceu o concellos de Redundela esta implicación, esta dedicación, este contencioso que levou adiante. Porque é verdade que sin iso non sería tan rápido esta medida de este auto de paralizar esta discriminación contra todos los cinios, en fin. Vale, non se dito iso, xa de hoax tempo, funcionando polas dos taxetas, a nosa finalidade é unha única taxeta integrada nesa famosa metropolitana onde caquena vecino da área pode ir a outro municipio. É certo que sen vivo non somos nada, pero vivo senos tampoco. E vos, máis que nada, desde aquí o problema de que a maior parte da infraestructura de vivo pasa por aquí. Non se se con voluntade o senera, pero vos estades dando apoio a vivo. Así que tampouco que vayan a falar moi alto porque se vos non queredes, aquí non hai ni vivo que ganan ni hostias. Desde aquí o dito, vamos a seguir traballando en que todo o mundo que queira teña a taxeta de momento a Paz Vigo continuaremos con o que é a implantación da taxeta metropolitana por suposto sempre pensando en vos. O que tamén quero decir é un pouco lamentable que tenhamos que facer en última instancia algo de política tendo a políticos políticos así. É o que hai. Pero bueno a diferencia da Acadia de Vigo nos escritamos a todos o que irá desde cien nos estamos encantados a vosas ideas irnos a estudiar e por suposto ten en conta porque a veces nos estamos cabletidos dentro desta guerra que nos queren meter entre Concello e Xunta que a veces non vemos máis al lado que ten nos diante entón vostedes queren participar por favor son máis que mentidos faltaría máis e creo que por a miña parte nada é dicir que en Moaña xa prendemos as negociacións cos cos empresarios de Moaña para que ceda un local e de Alar tamén poden pedir a taxeta a taxeta a Paz Vigo como está facendo aquí o Concello de Landela e desnace próximamente Moaña o Concello o Concello a Paz Vigo e muitas gracias para a súa atención e pasamos a palabra ao compañero de Zela que pertenece ao xuntamento de Moaña e nos vai informar algo que esticamente está aquí boa tarde a todos e a todas son de Maestro Lucha e son que se entre a traición de Vigo e de Zela de Moaña coñeramos unha parroquia limito que convido na parte de Xamás e posicados nos torrent de San Corno e pertenece esta plataforma de que o xuntamento máis agrada para defender os intereses dos vecinos representan a parroquia de Zela que é todo tratado a ver a veces somos capaces seguindo a mesma línea dos meus compañeros de Xacela e de Moaña a veces somos capaces de fazer un pouquinho de loco con nos no sé que podes notar que temos as firmas que filhantes no son a parroquia e bueno son dentro desta plataforma un válido de poder de poder ser a más bueno despues despues de toda esta información que nos he notado que creo que que bueno dentro da documentación que nos de alguna forma manejamos o que nos quede decir é que non teñades ningú máis mínimo ningú máis mínimo medio a ir a quitar a tarjeta e subir igualmente non vitraxa o mismo precio que todo o ciudadano que circula na ciudad de Vigo porque bueno solo si vamos para atrás en vez de para diante se empezamos a valorar ciudadanos de primeira ciudadanos de segunda entón si empezaremos a nos un día e decíamos e decíamos en Vigo si alínea do alcalde de Vigo era de volver a aqueles tempos pasados que que moito le dón no recordades pero algunos de non si porque temos un mes máis aqueles frialatos que para entrar en Vigo cojar a fondo do Vigo cando cena dos huevos o curfeixóns se entrabas por un camano tenhas que pagar ahí se entrabas por os caños tenhas que pagar se entrabas por las travas tenhas que pagar bueno pues si o alcalde de Vigo quere volver otra vez a ese camiño o decía o compañero aquí de Moaña antes os de Chapela en este caso y os de San Estela de Negros tendremos que puñer unhas vallas a autopista a vía do tren o ave e todo iso porque non son máis que un camiño de servidumbre para citar de Vigo ese non o valoro o señor alcalde de Vigo porque máis xa non se nos pode fazer autopista vía do tren o ave e o outro o outro portanto creo que estamos aportando a ciudad de Vigo pero con creces o que a ciudad de Vigo non se está dando como compensación entón dejémonos de tonterías que xa ese tempo xa pasado e vayamos a convivir todos como temos que facer e repartir un pastel entre todos que un pastel de todos non hai dos cuantos son pasteles de todos por tanto nos vamos a intentar llevar a huerto se é posible que creo que vamos a ser capaces porque creo que temos capacidade para iso e creo que temos un apoio en este momento que o apoio da decisión que tomou ese su vez a 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 continuación do 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 potencioso que se meteu ahí creo que temos capacidade para iso e vamos a seguir loitando para levar este tema adiante para que todos teñamos unha sola tarjeta non teñamos que andar con tres tarjetas xa nos chega para que reentidad máis a conducir para ter que traer 4 o 5 tarjetas máis e non vos digo mai nada ahora os pasamos a palabra vos se alguien quer facer alguna pregunta que tenga alguna duda sobre tarjetas o tenga algún problema para adquirirla o cualquier cosa que que no lo diga o problema está en que adean xa 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 o problema non é o que odean non se como xa decíamos antes intentaremos que o la den o que non la den a todos nos tamén a solicitamos estaremos moi pendentes o xuez non se o auto dixo que non podía discriminarnos por o empoderamento e que un vive onde quere nace donde pode así que intentaremos que todos aceñades se acaso os manda xeitada por favor informarnos tanto a nivel o concello ou a plataforma para saber o caso exacto e así tamén podes transmitir o suerte que está incumplindo o auto o auto gracias teno palabra co alcalde que vos poden informar sobre ese tema tamén bastante perdón perdón un segundo non vai non disculpa disculpa que con un oi a mi pregúntale se hai alguén que teña tarjeta de novo porque eu fumo ali e a chique xa gala con ele dixen si vamos a presentar porque non saben cambio o que las recorre pero que non las van a tramitar eso non oi eu e eu e eu eu a tramitar e eu vi a televisión que o alcalde de Vigo iba a recubrir a tarjeta o escuché yo o concejal de Vigo o alcalde de Vigo ia recubrir xa 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 no va contestar. Dijo, tiene problema que la tarjeta no llevaba para nada. Un día el pabellón, el froncite y el otro, el xeo pequeño no valía para nada. Vamos a ver, usted que soliciteu la tarjeta a Paz Vivo, aquí dada hora. Sí, pero vamos a ver, la tarjeta que había anteriormente, ese no vale, está anulada. Bueno, no fin, esa fue la que me hicieron a mí y yo a todo lo que tocó, lo que me dio. Entonces, yo le dije a mí, yo tenía tarjeta, esa es la tarjeta de la tarjeta. Esa es la tarjeta de la tarjeta. Esa es la tarjeta de la tarjeta. Vamos a ver un momentinho. Aproveitando que tenemos aquí el alcalde, creo que en este momento puede declarar que o igual que nos, pero él que vivió mal y cerca el problema, es que se planteó, se planteó o problema de conseguir, o tema de conseguir a tarjeta metropolitana, a tarjeta, perdón, a Paz Vivo, él le va a explicar, le va a explicar a usted cómo es el tema. Gracias. 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 Yo entiendo que ahora es el momento de hablar con muchas cosas, estamos haciendo muchas cosas, cada uno vive en función de lo que le contan, de lo que escuchan, de lo que, bueno, a algún jeito, la esperanza que tenemos aquí es esto, inspeccionada a todas las facetas inmediatamente. Ahora, este era para nosotros, ahora sí. Vamos a ver, varias cosas. Primero agradecer, primero la invitación de la plataforma, porque estuve aquí porque me invitaron a vivir, por si surgía algún tema, por poder aclararlo. Bueno, prácticamente se dixo todo, pero vamos a hacer un pero matizar al mío. Primero, que a única forma de parar o alcalde de Vigo es un suelo. O dixo en la asamblea cuando estuve aquí, no sé un momento, se decía que hay que ir a negociar con él, hay que ir a falar con él. No sé si es decir, que no reciban la plataforma, no reciban ningún consello o entorno. Y después de que se hiciera por parte de su ejecuado Yo le volvía a pedir una reunión ¿Para qué? Para que en vez de centrarse en la Paz Vigo Nos centramos en la tarjeta de transporte metropolitana Porque nos está diciendo que el Consejo de Vigo Quiere que aporte los consejos del torno Que aporte Moña, que aporte Cangas, que aporte Redondera Con la tarjeta azul aportamos todos A porta Redondera, aportan el Consejo de Vigo Y aporta otro que no está aportando ahora, que es la Suta de Galicia Pues claro, la Suta de Galicia a Vigo no está enxerando por la cabezonería O alcalde E es bien encerrado, como te diría, en este caso De transportes, son los otros alcaldes Que en un momento en que Vigo dirá que sí O transporte metropolitano se implantan En la zona de Vigo Quizás nos olvidamos Pero agradecer el trabajo de la plataforma de ir consejo por consejo Para que todos tengamos a misma opinión, o mismo criterio e o mismo objetivo del hoy Que a transitarse de azul se implanten en Vigo Por el día tuvemos un asuntado En la comisión de seguimiento del transporte metropolitano Estábamos todos los alcaldes, menos los partidos socialistas Pero estaban, o de Moana, a la alcaldesa de Moana, o alcalde de Caracas Y todos unánimemente, unánimemente gracias a esas mociones que se aprobaron Nos, 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 nos concedos Volvemos a abrir la porta de que Vigo, recapaciente Se volvemos a explicar como funciona isto E que Vigo para todos Pero fundamentalmente vai a ser Vigo para os vecinos Então, iso, con respecto ao traballo que fixo a plataforma Agradecer Se dixo aquí tamén O tema do auto Efectivamente Cando foi da Asamblea, nadie creía no auto Vaya tardar anos Ele non podía falar todo Nesa Asamblea tuve que calar muitas cousas Estrategia jurídica Prudencia ahora de fazer declaracións para que Bueno, pues non alertar tuas cartas Ele tuve que oír muitas cousas ese día Pero eu dixe que O Conselho de Brantelar Tiña má convicción Tenho un equipo xurídico O mellor que hai en Galicia Tenho un equipo xurídico Implicado e traballando Muitísimas horas Para que isto que estamos agora a vivir Se pudiera producir Entón, eu non podía falar Dixen que íbamos a meter o contencioso A meter o contencioso Dixen as medidas cautelares Pero non dixen Como é o poder? Bueno, non dixen por prudente O objetivo final era este Estar nesta situación Entón As medidas cautelares A prensa O pedí na televisión Pedí a ver que vai na televisión Que vai a recurrir E tal Bueno, desde o auto Contundente O auto do suelo Pedí que a partir do día seguido Xa ten que poñer en funcionamento A admisión De solicitudes E o autoramento das Taxetas de transporte Chámense Paz vivo Porque son as que son Pero se se chaman de outra forma Taxetas verdes A norte Valdría Norte Eu non estou percibindo As paz vivo E vos tampouco Vos os paqueredes O final Son as taxetas de transporte Entón Nese medio tempo Xa se habilitou Nos empezamos a traballar Desde o Concello Para poder Solicitar as taxetas A unho veciño Se forna a Vigo A Vitraxa A outro lado A Concello E nós Habilitamos tamén A posibilidad De que vierades Para non ir a Vigo Dous sitios Para poder solicitar Unha era No Pabellón E outra aquí abaixo Una gallina A partir do Luz Bueno Eu creo que Xa vamos a quedar sol Coa do Pabellón Porque o xe Praticamente Non é un buen área Quizás O Luz vamos a estar O Provecho O Luz vamos a estar Pero bueno Miraremos De irregulando No Pabellón Vai estar sempre De nove A Duarte Bueno Abais un agarico O Luz O Señor Vamos a volver Outra vez Pero bueno Si vemos que Non hai Un golpe importante Nos quedaríamos Coa parte Pero efectivamente O señor Caballero Na tele Esta A lo presidente Que era en Aé En Televino Diso Que iba A pedir Unhas aclaracións Que non entendía tal Que iba a pellexar Non sabedes Que pediu Unhas aclaracións Pediu Unhas aclaracións E el Señor Le volvió a decir No hagas unha aclaracións No hagas unha aclaracións Está super claro Denle la tarjeta No solo a los de redondela Desenlo A todo el que la quita A todo el que la quita Independiente De donde haya nacido Donde haya crecido Donde se haya aclarado ¿No? Entonces Esa aclaracións También la perdió No lo di Más allá Salió en la prensa Como sabéis Igual lo le dio Un lateral Pero nosotros Es de la tranquilidad El señor caballero se metió en un jardín muy, muy, muy peligroso. No este de los contendios, sino el de enfrentar a los hijos. Eso, para mí, es una actitud miserable. Lo dijisteis todos, lo dijisteis muy bien. Vigo tiene una deuda definita, por lo menos, con San Por lo menos, con San Esteban. Las parroquias por las que pasa el aeropuerto Villar, en la ampliación de la autopista, la autopista en sí mismos. El agua. Tiene una deuda infinita. Nunca acabará de pagarlo, porque a nosotros no nos ha dado nada. A nosotros lo único que nos ha dado es disminución del patrimonio del entorno de la autopista, o de Villar, o de San Esteban, entorno al agua. Mayor contaminación, mayor nivel de ruidos, y el poder impedirnos, el poder tener en esta zona, una zona de esparcimiento entre el colegio, la iglesia, y esta zona maravillosa de Chapela, en el Corazón. Bueno, tú lo teníamos desarrollando. Para darle beneficio, bien. Entonces, lo que estás tratando es de enfrentar a vecinos. Puede meterse conmigo, que aquí siempre está, pero puede meterse conmigo, pero no vecinos. El decir eso, de que no pueda pagar unas humanizaciones por culpa de pagar el transporte, para mí, bueno, una reflexión es de misericordia. Lo que tiene que ver es venir, cuando caerse en la redondera, hay que empezar el suelo. Porque lo que es, digo, en cuanto a las comunicaciones, es gracias a nuestra agricultura, Chapela, y la favorita. Vale, entonces, eso, cabeza bien alta, y bien detrasa, a mirar para otro lado, donde tenemos 50.000 programas, tenemos ahora bastantes problemas en la vida, sacamos el detrasa, sacamos la tarjeta y pará. Pero vamos a ver cómo tenemos la tarjeta. Hemos ayudado desde el ayuntamiento, desde el primer minuto, hemos puesto a disposición muchísimos empleados trabajando en que se solicitaran las tarjetas sin que tuvierais más o menos molestias que a lo mejor las cosas. Pero bueno, en vivo no os iban a atender a lo mejor con tanta intensidad como atendieron aquí. Dentro de que fuimos descubriendo cosas. Por ejemplo, la página del trasa estuvo caída. Toda la verdad. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos en fin. Y nosotros estamos persiguiendo que no haya reparos. La semana que viene yo voy a hacer otro movimiento, que no puedo decir aquí, pero voy a hacer otro movimiento, con ánimo de que empecemos a recibir las tarjetas. Ok. Entonces, la cuestión es que, bueno, una tarjeta decían que duraba entre 20 días, 15-20 días, una cosa así. Bueno, aún no han pasado. Un poco le vamos a dar, bueno, le vamos a poner el cuchillo ya encima. Vamos a ver, vamos a dar el tiempo, pero cuidado. El juez es contundente. Le dijo al señor caballero, no hay lugar a las aclaraciones. Aplíquese y ponga rápidamente en funcionamiento que las tarjetas estén en manos de los vecinos que las solicitan. Entonces, yo ese miedo todavía no lo tengo. O sea, yo el miedo de que no nos va a dar no lo tengo. O sea, yo creo que lo va a tener que estar. Entonces, vamos a esperar estos 15-20 días y nosotros sí tenemos un listado en donde en el momento en que veamos que se retrasan por cualquier motivo, el juez se va a enterar. Y si se se enterar el juez se va a enterar el alcalde. Entonces, bueno, está ahora en esta fase de sorpresa. yo lo dije ya con el área metropolitana cuando quiso también pues eso, hacer esa esa gestión de orden y mando el juez lo paró. En esto lo volvió paró. Perdió otra con diputación. Está ¿por qué? Está perdiendo todo porque está cuando sin necesidad sin pensamiento. Está cuando bien. El tema relacionado con entonces las declaraciones están, no hay miedo, vamos a esperar esos 20 días, vamos a seguir dando de alta las tarjetas desde colaborando nosotros para solicitarlas con internet y ante las dificultades que sean como tenemos los datos de los que han solicitado pondremos un contacto con ellos para ver si han recibido la tarjeta. nos gustaría que cuando os lleváis alguna tarjeta que ya nos lo comuniquéis. ¿Vale? ¿Y qué está? ¿Cómo? ¿Y qué está? 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 ¿Y qué está esto? Si implantamos la tarjeta la tarjeta de transporte metropolitano salimos todos ganando. Yo creo que es el objetivo de todos, no es la paz viva. Por cierto, hablando con la alcaldía de Cangas está pensando que si Vigo va adelante con el tema este del arrancamiento pues está pensando hace un momento que hemos llevado a la otra. Yo también le pido a Moss si puede tener la oportunidad de hablar con la alcaldía y que siga adelante con sus propios más. El tema es que no se asiste la ley y que siga y todos los ayuntamientos que se puedan sumar a este contencioso mejor porque sería una respuesta unar del área a ese entendimiento absolutista de regir una alcaldía. Yo, si tienes alguna duda de lo que decir, yo creo que habré de todo. agradecer nuevamente el esfuerzo que habéis hecho entre todos por que nos entendamos los alcaldes que eran metropolitanas independientemente del color aunque bueno, repito, hay una ausencia del Partido Socialista no vino ni gran y no vino por vino a la reunión pero bueno, si estamos el resto creo que el resto es parte de ese trabajo que habéis hecho un resto. No sé si tenéis alguna pregunta. bien, eso es lo que no va a poder hacer. Es la misma normativa. Ahora bien, no va a tener ninguna alternativa, va a tener que dejarlo. Y si no, puedo hacer lo mismo, pongo la barrera, la va a tener que levantar. A ver, no hay un enfrentamiento entre susta y antipotelos no hay ese enfrentamiento. O sea, yo ahora podría decir inversiones que ha hecho el asunto en vivo, el hospital, la ciudad de la piscina, la depuradora nueva, si tú hubieras enfrentado vivo, no tiene nada. Alberto López dijo, en vivo, ha invertido una porrada de infraestructuras necesarias para todos, para todos nosotros, porque si la depuradora se realiza, la ley se sanea. Si el hospital se hace, con esta capacidad que tiene este hospital, nosotros mejoraremos en existencia sanitaria. En tema de justicia, exactamente igual, por no decir otras, pero bueno, nosotros nos estamos beneficiando de las inversiones que hace el asunto en vivo, porque somos árabe y lo porra. Entonces, bueno, ese enfrentamiento es artificial. Es un enfrentamiento que está enfrentado en medio mundo, que está enfrentado a Tejó, está enfrentado a la Junta, a la Universidad, a Certa, a los Días, está enfrentado a la Zona Franca, está enfrentado a los que habéis hecho más grande vivo, que sois vosotros, está enfrentado a todo el mundo. Esto, a ver, esto, y hay gente que le cree. Por ejemplo, los impuestos de vivo para los de vivo, tú, tú, entonces, los impuestos de mi familia para mi familia. No, porque los impuestos no son de territorio, los impuestos son de ciudadano. Y es para el bien que no caigan bien los impuestos de don Pablo Rodrigo. Es una falacia que cae bien, que da muy bien, que cala en la gente, pero es mentira. El sistema que nosotros tenemos aquí, él recibe un millón de euros para el transporte que pagamos todos nosotros porque le viene a ser listado. O sea, él tiene una competencia y tiene unas subvenciones para asumir esas competencias. Entonces, aquí es que vean que nosotros estamos ayudando a hacer que el servicio y él, pues tendrá con esas competencias, pues que el nivel de contribución que tengamos sea alto. es que el mayor problema que yo tengo con Pablo Caballero es que os ha, sí, pero os ha, de alguna manera, implicado en el problema que es entre... Sí, hombre, ya estamos en el cuervo, claro. no caigáis en los impuestos de don Pablo Rodrigo. en el cuervo que estamos, lo decía. Muy bien. Pero esto es igual que con el patrio, es igual que esto. Él dijo, voy a quitar la tarjeta verde, quito la tarjeta verde y luego, pues alguien le dijo, usted tiene que dar la tarjeta verde. Él, a ver, él, en este sentido, yo no me meto como la idea de la gestión de la tarjeta de un pico, pero sí me meto en que la ley hay que cumplir la votación. O sea, yo, en redondero, trato de que lo que me dicen los servicios políticos se pierden y no hay que discriminar. Bueno, pues, vivo no puede discriminar por el patrocinamiento. Y en ese tema, pues ya digo, el alcalde de la casa va a meter. Yo, no, si es un tema de gravedad que nos afecta a todos y me lo pedís, me meto también, pero el asunto es... Señor alcalde, eusó un vecino de Chapela... Espera un vecino. Un minuto, un minuto. Acaba aquí, acaba aquí. A ver. Cuarto. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? Estaba diciendo el tema de que un directo para el punterio, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros tenemos que el autos no sale, que va a directo, pero hay ahora una frecuencia de convicción, pero nosotros estábamos esperando a esto para saber si podíamos visitar la línea de clases para ir más bien. Habrá que hacerlo a través de la línea de clases. Tiramos bien. Quería ir a hacer a pregunta e a siguiente. Eu son vecino de Chapela e hai 50 anos e non estou empadronado. Teño o dereito a solicitar a súa tarjeta a tarjeta para o bus a que me autoricen para ir no bus porque antes a tiña o alcalde de Vigo me retirou. Bueno, pero se o no costo eu digo que sí, ten dereito. Teño o dereito sin estar empadronado. En estar empadronado. Muy bien, muy caro. E tal vez non o digo só, o digo a todo o suelo. Moito grazas. Alguna pregunta máis? No, pero grazas a tiña por el concepto de un sólido. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros porque un cojete en PP. No, no, no. Yo estoy ahora a la hora de recado por ti. Yo estoy ahora. Aquí más, es que no es un tema de PP. Vale, ni de sólidos de instantes. Este es un tema de un equipo porque tiene un problema. Y porque tiene y yo agradezco que aquí hay gente que me lo ha agradecido el día, todas las... Los mensajes de apoyo y de la gente también para que te han hecho llegar a través del móvil, redes sociales y demás. De verdad, que en cuanto a mí aquel día en un momento muy sensible, en un sentido y en lo que habéis comprado aquí. Y yo, también, lo llevo. Sí, a lo que decía la señora sobre la tarjeta verde. Los que tengáis la tarjeta verde con saldo sin utilizar, que no habéis podido utilizar, en el momento que tengáis la tarjeta PAS, os hacen el trasfase de ese saldo que no lo podéis usar a la nueva. O sea, que no perdéis el dinero. Con lo cual, no tirad con la tarjeta verde. Mantenerla Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más que quereis que venir? Para, para, para mesa. Bueno, eh, solo quiero ir a pregunta, ya que está ahí el señor alcalde, el di do apartamento de Ocunqueiro. Yo vejo ali que o Alcunqueiro está todo cerrado y el asunto, porque no había asunto aquí, lo que está ahí cerrado, estaría en un estrangiro norte, que tenemos que ir aparcar a casa de ahí. E ahora, si no se da, o alcalde de vivo, y da boa, porque asunto está todo cerrado ali. Aquí tenemos que, aquí estamos vendiendo una cortina de fuego impresionante, porque no sé si acento comulga o no comulga. E ahí comulga, no son parteadores de nada, pero no lo visto, aquí me está desengañando totalmente. Totalmente, porque se ha pasado de un lado por otro. Ustedes que van no son ya. Le explico si quiere. Vamos a ver. Sí, explique, explique. La ley dice... Subé, señor alcalde, mire también, si no se puede. No se ve. Sí, buenas tardes. Pero ya te expliqué esta, la anterior, la anterior. Realmente no voy a las cosas de novia, no se usa todo. No se usa un enemigo, pero tiene penas, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Señor alcalde. Señor alcalde. Manolo. Vamos a ver una cosa. Esta asamblea no es un debate personal dentro dentro do público. Vamos a ver. No se ahora o que estamos defendendo e tramitando é o tema da tarjeta. ¿Eh? Xa veremos que o que pasa no parcamen. Xa chegaremos a la. Xa chegaremos a la. No te preocupes. No. Manolo. No. No. Vamos a ver. Unique exclusivamente. Manolo. Unique exclusivamente. Esta asamblea foi feita para informar da tarjeta. Cando cheguemos o aparcamento xa pagaremos de. Por lo tanto, ahora nos queda un camiño a seguir a esta plataforma. A esta plataforma nos queda un camiño a seguir e o seguimiento de como en que periodo se van a entregar as tarjetas. Si estamos si vemos que se está demorando máis do normal tendremos que chamar a porta do asuntamento e dicir ao señor alcalde señor alcalde móvase móvase xa o señor xoé e que le diga ao señor alcalde le digo que é o que pasa na tarjeta. Ese un es un dos pasos que temos que dar a partir de ahora e vamos a fazer o mismo seguimiento coa entrega das tarjetas que fixemos hasta o día de orxe o tema de levar a esta unión a todos os municipios da área metropolitana para que se reuniran coa consellera e que todos remaros na mesma dirección. Esperemos a constecimiento da tarjeta e a partir de ahí a partir de ahí falaremos tamén do tema do apartamento. Pois entónsas entremos na tarjeta todos entremos a que todos entremos aquí a la injusta de cosas de lo para o señor alcalde e que en tal caso se entremos na tarjeta de ajustos a que se unirá a que se unirá se haya hecho en Vigo. Después, las infraestructuras dependen de los ayuntamientos. Como tenemos que el Conqueiro pertenece al Ayuntamiento de Vigo, es el ayuntamiento quien debe facilitar toda la infraestructura limítrofe de esa área de salud. Por lo tanto, es el Ayuntamiento de Vigo quien tiene que abrir esas barreras, quien tiene que poner el aparcamiento, quien tiene que poner las calles y todo asfaltado. Ese aparcamiento o esos aparcamientos son de titularidad municipal. Lo que tampoco nos vamos a permitir, o eso por lo menos desde la visión que tenemos desde mañana, es que por el hecho, otra vez, de estar empadronado en cuanto a un sitio que no sea Vigo, se nos cobre un impuesto especial. Eso es lo que nos vamos a tolerar. Pero, la asunto es quien tiene la competencia sanitaria y el Ayuntamiento de Vigo, en este caso, es quien tiene la dedicación de la infraestructura de dotar al hospital de esta infraestructura, tanto de comunicación como de aparcamiento. Por lo tanto, esto no es un problema, no es el problema que tendrá usted con el Ayuntamiento o con el señor alcalde, pero no viene a caso. Y de esa manera, desde el Ayuntamiento supongo que de verdad no podrán ayudarle mucho, salvo el defenderlo por estar empadronado aquí. Aquí en Burgos o donde usted quiera, como bien decía, el vecino de Chapela, como si está empadronado en Cartagena. Usted tiene derecho a pedir la paz Vigo, que para eso hemos luchado este tiempo, hemos ido Ayuntamiento por Ayuntamiento y para eso el Ayuntamiento de Rondana nos definimos la competencia sanitaria. Bueno. Quisiera comentar una cosa que me llevo hace unas dos o tres horas. Es que una amiga mía intentó sacar la paz Vigo por Internet y en el último paso le pide permiso para que de estos datos, todos los que puso el carnet de identidad, a las empresas a las que concesionan el servicio y no sé qué. Y yo creo que ahí puede haber un gran problema que es una empresa total de investigación de datos. Una empresa donde vive el año. Y también creo que eso lo hace para que cuando llegues a la barrera y tomamos las contornos de matrículas, desde el departamento de Junqueo, pues inmediatamente no estás. O pagas. O pagas a los mensajes. Diría que si estuviera haciendo este tema. Tampoco sé si lo van a buscar este tipo de datos para inserirte, pero llega, se te va a la tarjeta de Chile y no te va a buscar. Quería consultar. Yo creo que vamos a estar a lo largo de todo. Porque en la historia tenemos una relación importante y un seguimiento. Hoy estuvimos viendo un seguimiento. Hoy cayó. Toda la tarde estuvo sin funcionar, sin funcionar. Internet para solicitar las tarjetas y ya empezamos a moverlo. A las 8, a las 4, todo ha funcionado. Bueno, insistimos. Queda claro que vamos a hacer un seguimiento o día a día sobre este tema. Si en algún momento detectamos algún problema, algo que se esté dilatando o tema de la tarjeta y la tarjeta, no un jude de sin ningún momento, que estaremos siempre informándoos e chamando a porta do asuntamento. Dice o alcalde antes, con señor Suez, yo he dicho que no cabe ningún tipo de diálogo en este tema. Está definido. Hay una sentencia y punto. Pueña usted a funcionar o tema de las tarjetas, pueña usted a funcionar o tema de las tarjetas y acabouse. Por lo tanto, si esto no pongo a funcionar, no cabe duda que en aquel momento tendremos que volver a la tarjeta a la tarjeta y a la tarjeta. ¿Puedo ir a la tarjeta? ¿Puedo ir a la tarjeta? Vamos a ver, vamos a ver, para que la tarjeta se aconsegue. O consello pidió la división, la sentencia. Bien. O juez falla otro auto y dice lo siguiente. El juez niega la aclaración y se la concede. El juzgado del Contenicioso Administrativo 1 acaba de editar un nuevo auto que resuelve que no da lugar a las declaraciones solicitadas por el consello. Respeto a su decisión de anular el requisito del padronamento en las tarjetas PANTI. El magistrado estima que no se detectan errores materiales ni conceptos oscuros ni procede complemento o sucedemos ahora esta resolución judicial. Señala que tampoco ofrece duda el hecho de que las tarifas aplicables en el transporte colectivo no tendrán que ser exactamente las mismas para todos los titulares de la nueva tarjeta, negando la opción de las declaraciones. Esto fue lo que contestó el juez o el consello de mí. O sea que esto, lo que pasa es que hay que dejar claro, que esto es unas medidas cautelares, no una sentencia. Hay un contencioso que hay un punto separado, pero el padronamento creo que da lugar a esta suspensión que era el juez. Pero aparte está argumentado. Hay una letra en parte en esas dos leyes. Está argumentado. Yo no sé que los proyectos a mí me han tranquilizado. Me han dicho que bueno, que después hay otra cosa. Es que no puedo decir todo, pero hablo todo. Hay otro tema que es que el procedimiento que haya hecho amigo esté bien. Ese es otro tema. A lo mejor es orden y mano y está mal. Entonces también tiene un problema. Eso no se sabe. Pero bueno, repito. El auto de las cautelares se ampara en dos leyes muy importantes. Muy bien. Nuestros servicios jurídicos han hecho un muy buen trabajo. Y yo creo que en el sentido del auto fue rápido. Uno de los puntos importantes. O sea, la sensibilidad del juez en el sentido de que ha pensado en lo que tiene, no ha pensado en esas acciones. Con lo cual el juez yo creo que ha actuado de forma sensible en cuanto al daño que podía hacer a las personas que podían ser utilizados como usuarios del transporte. Y yo creo que, bueno, yo prefiero estar en esta situación que en la sociedad. ¿Perdón? 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 ¿Y el juez no se puede obligar a vivo a la tarjeta metropolitana? ¿No podría ser? No. Eso no. Eso ya te digo que no. No. De hecho, hay un dominante municipal, que yo incluso redondela podría decir que no. De hecho, fue a pleno la tarjeta metropolitana y creo que solo la apoyamos nosotros. O sea, que si el pleno dice que no, Bondomar, por ejemplo, Bondomar lo llevó a pleno y dijo que no. Y Bondomar está por ahora, quiere entrar. Pero se quedó fuera en el primer momento. O sea, no se puede olvidar. Y bueno, yo creo que quien lo tiene que olvidar en ese sentido común. Si está pidiendo que pongamos el dinero todos, la única forma es con la tarjeta. Que funciona en Coñuña, funciona en Santiago, funciona en Perro, funciona en todos los sitios, menos en Vigo. Bueno, pues no acabo de comentar. ¿Eh? Que no. Que no. Que no. Pues esto te va a pagar el todo. ¿Qué? Pues pagar el todo. ¿Pagar el todo? ¿Pagar el todo? No queda otro. ¿Pagar el todo? A mí no me importa la tarjeta. A mí que me dé el mismo tratamiento de Bonobus, que tienen los de Vigo. A mí me da igual. ¿Para? 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 Bueno. Eh... Si no hay más preguntas, estamos con finalizadas a Murea. E insistimos. Si alguien tenga algún problema o algo, que no crees que esté en contacto con nosotros. Gracias a todos. Gracias por ver. Aplausos. Desde el pasado. Te r goodbye. Enc Caitlin.